Hola, bienvenido nuevamente a este tu canal, vamos rápidamente a revisar el mercado recordando que estamos en el aftermarket, así terminamos el día de hoy, un mercado mixto ok, en la mañana empezamos rojo, luego recuperamos, luego otra vez rojo y terminamos ya al cierre recuperándonos un poco, espero que hayas tomado algo de ganancia, algo de profit en ciertas posiciones, porque si, varias compañías te dieron la oportunidad para hacerlo siempre y cuando, cuando nosotros estamos haciendo trading con acciones tú que estás invirtiendo para largo plazo, pues tú no estás haciendo nada lo único que haces es comprar más cuando venga tu cara el precio donde tú compraste ok, estos retrocesos pudieran continuar, si, recordemos que las tensiones Ucrania-Rusia siguen incrementando, hoy se reunieron pero no llegaron a un acuerdo solo fue un avance que se hicieron a ver si llegan a la paz ok, pero las sanciones a Rusia siguen, están saliendo por todos lados Estados Unidos sigue poniendo sanciones tras sanciones el Reino Unido, Europa también, la OTAN poniendo también limitaciones tenemos acá que las sanciones económicas paralizan la economía rusa mientras el rublo se desploma y la tasa de interés se sube a un 20% así que a Rusia se la están poniendo difícil por ahí podrían decir, pero si Rusia se está aislando es probable que China le eche una mano cuidadito, porque China necesita a Europa para sus negocios y no creo que va a querer meter las manos al juego por Rusia o sea que ya dijo uno de los suministros que China no va a apoyar a Rusia en esta invasión que está haciendo, veremos a ver qué pasa ok, aunque China ha sido uno de los más fuertes aliados para Rusia pero Rusia se está quedando aislado, se está aislando imagínate un país aislado, se le va a hacer difícil ok, esto le va a salir caro a Putin también se le está cerrando el acceso a las criptomonedas tú sabes que ellos estaban comprando para financiar la guerra pero se la están bloqueando también se le está haciendo más difícil comprar criptomonedas en este momento vamos a ver cómo reacciona Putin a esto ok, también muchachos las acciones de Tesla se dispararon el día de hoy porque está a punto de abrir ya ahora en marzo abre la nueva planta que tienen en Alemania además la planta que tienen en Texas también va a empezar a producir así que muchachos, mejores ventas, mejores números vienen para Tesla ya sabemos que Tesla es una acción que nosotros debemos de tener en nuestro portafolio por sí, por sí, siempre te lo hemos dicho esto ok, vamos rápidamente a revisar los índices cómo cerramos el día de hoy por ejemplo el Nasdaq cerramos 166 puntos abajo el SP 510 puntos las tecnológicas que terminaron recuperándose cerramos 56 puntos arriba que estaríamos hablando de un 0.41% estos retrocesos pudieran continuar recordemos que ya mañana es marzo se viene la reunión muy importante Powell mañana testifica frente al Congreso veremos a ver qué dice o si mueve el mercado o no recordemos que vienen las reuniones para el 15 y para el 16 y el 10 de marzo vienen los números de la inflación cuidadito que si el petróleo sigue aumentando como lo tenemos en este momento subiendo es probable que la inflación también suba y esos números del 10 de marzo salgan un poquito elevados y vamos a ver qué decisiones toma la FED con respecto a la subida de los tipos de interés estar pendiente que esto podría ser también que el mercado corrija un poco ok, vamos a ir rápidamente a revisar compañías que están presentando hoy en el día de hoy que les fue bien o si les fue mal ok, vamos a empezar con Zoom Zoom presentó buenos números ok, llenó la expectativa que tenía Wall Street lo único fue la perspectiva que tiene para futuro el forecast que tiene para el siguiente square es más bajo de lo que salió ahora entonces por eso estamos viendo que esa acción en lugar de subir está reduciendo que le pudiéramos pegar ahí a partir de los 128 yo diría que no muchacho esto es bajista Zoom podría venir a buscar el doble piso nuevamente a partir de los 115 antes de sugerirme si cayó ahí que si le pegaste ahí estupendo ya estuviera sacando ganancia en el mismo instante ok, vino a caer a esos 113 ahí sería una entrada 113 o los 106 que le estamos esperando pero acá no yo manitos abajo con Zoom no hacemos nada en este momento otra fue Lucy ok, Lucy presentó números más o menos buenos digamos no fueron tan malos pero lo que está anunciando es que tiene problemas con la cadena de suministro con los cristales para los vidrios para las alfombras, etcétera, etcétera Puno dijo eso que va a tener más problemas con la cadena de suministro y por eso va a tener problemas con la fabricación o con la entrega de vehículos que había prometido por eso la acción la tenemos a 25.30 que le podríamos pegar a Lucy ahí, si tú no le pegaste a los 21 ahí podríamos tener una pequeña entradita para Lucy otra noticia Lucy importante la tenemos acá ya que estamos hablando de Lucy que va a ser su primera fábrica internacional en Arabia Saudita ok, después de firmar varios acuerdos Lucy va creciendo poco a poco tremenda compañía y a 25 dólares no creo que no esté mal para pegarle ok ahí a los 25.22 congestión de riesgo porque puede venir a buscar los 21 o por debajo de los 20 dólares pero ahí a partir de los 25.21 yo veo entrada Lucy si la quieres tener para mediano o largo plazo la compañía es muy interesante para largo plazo valga la redundancia ok y ahí te das oportunidad a partir de los 25.19 siempre congestión de riesgo porque si vienen a retroceder pues le seguimos pegando más ¿cuál es el problema? ok muchachos vamos a revisar también Tesla la vez que estábamos hablando de la noticia que estamos dando de Tesla que va a abrir ya sus nuevas fábricas la 2 tanto en Houston como la que está en Alemania ok por eso la acción tuvimos que levantó el día de hoy recordemos Tesla si tú puedes saca ganancias si estás cargado de Tesla pero si tú estás comprando para largo plazo para mediano plazo vámonos hasta donde el precio nos lleve ok y cuando vamos a volver a comprar pues cuando venga a buscar el precio que tú compraste por ejemplo si tú compraste a los 700 dólares vamos a comprar nuevamente a los 700 dólares a menos que tú tengas otro broker y vayas comprando también por otro lado y eso lo puedes ir vendiendo comprando vendiendo y comprando pero las que llevamos para largo plazo esas no se tocan aunque bajen lo único que hacemos es seguir comprando para seguir incrementando nuestra posición en Tesla porque Tesla muchacho Tesla tiene un precio objetivo para los próximos años de más de 3000 dólares ok y Tesla es Tesla recuerda que nosotros no estamos invirtiendo tanto por los carros eléctricos sino por la tecnología que posee por eso estamos invirtiendo en Tesla por innovación y tecnología no por carros eléctricos porque tiene mucha competencia allá afuera que le podemos pegar a la UGA a partir de los 870 si estamos pensando en largo plazo yo esperaría un retroceso ojalá que lo haga porque tenemos una comprensión muy fuerte entre la 200 y la 20 donde estaría la entradita pegadita y la 200 a partir de los 840 recordemos que viene el anuncio del incremento de los intereses y eso podría ser que estés la corrija un poco y venir a tocar la nueva la 200 si la compras ahí ya la puedes mantener para largo plazo sin tocarla ok si estamos comprando para largo plazo seguimos vamos a revisar APO como cerramos el día de hoy APO 164 en este momento podríamos tener entrada no las entradas ya se dieron a partir de los 162 si quisieras hacer una entrada técnica la otra 159 157 la entrada de mejores que hicieron fueron a partir de los 153 ahí llevamos a APO para mediano o largo plazo al menos que tú quieras ir sacando algo de ganancia algo de profit para seguir comprando donde tenemos otras más oportunidades ok seguimos también vamos a revisar Microsoft como les fue el día de hoy a Microsoft Microsoft tenemos un cruce bajista ahí que se va a dar o que casi ya se está dando a partir de los 998 la tenemos en este momento ahí podemos ir a sacar algo de ganancia si tú le pegaste por ejemplo a partir de los 272 ahí podemos sacar algo de ganancia algo de profit recordemos que esto está muy por debajo de su fair value ok el fair value son los 345 es el fair value y estamos muy por debajo de eso si queremos comprar ahí yo no compraría ahí cómo vas a comprar donde nosotros estamos saliendo con algo ahí sacando profe no ahí no se compra se saca ganancias de las entradas que ya se hicieron ok porque cómo es posible que hoy quieras comprar a partir de los 298 no se ve nada mal el precio ok estamos pensando para largo plazo pero cómo no quisiste comprar acá a los 172 280 280 cómo no quisiste comprar ahí pero hoy si quieres comprar cuando esto ya se está levantando eso es lo que yo siempre digo lo que siempre digo que no cometamos ese error que no solo porque tienes miedo en el mercado que te impida invertir cuando una compañía grande como esta esté cayendo tú te has llenado la cabeza de que muchas personas están diciendo por ahí que nosotros estamos en una burbuja ciertas compañías si están en una burbuja pero esta por ejemplo Microsoft no está en una burbuja porque está generando esa cantidad de dinero que está generando mes tras mes ok no los estemos equivocando tampoco no estemos creyendo teorías de conspiración que estamos envueltos en una burbuja no estamos en una burbuja en la bolsa señores por el momento ciertas compañías sí pero otras no que están generando dinero hay unas que se han elevado sin generar ningún centavo ni siquiera un penny y están subiendo eso es una burbuja pero esta que se están llenando la bolsa mes tras mes esto no es una burbuja y lo que me gusta son los retrocesos que están teniendo para que no entremos en una burbuja eso sí preocúpate que siempre te lo he dicho cuando ves que una compañía sube 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 y no respira el precio eso es una burbuja que tarde o temprano te puede explotar en la cara pero cuando una compañía como esta tiene un retroceso como el que hemos tenido ya sabemos que esto fue un fundamental muy fuerte un anuncio de una guerra de un conflicto bélico por eso vimos ese retroceso por eso lo estamos viendo que la subida de interés puede ser que venga a tocar doble piso sí incluso puede retroceder un poquito más pero siempre o temprano se va a recuperar porque siempre lo ha hecho una y otra vez y ya te lo hemos visto ya te lo hemos repasado en el pasado como las compañías se han recuperado como los índices se han recuperado incluso con más fuerza de un problema bélico o de una subida de tipo de intereses ok seguimos vamos a revisar también Amazon como cerramos el día de hoy Amazon cerramos ahí pegadito a la 20 ahí nunca tenemos entradas ok las entraditas ya se fueron ya se dieron acá abajo a partir de la línea verde que tenemos a partir del 2887 no espero y no quiero que te vas a estar queriéndote meter acá si puedes seguir subiendo puedes venir a buscar la 200 pero no es lo mismo meterte a los 3071 en este momento que haberte metido a los 2887 a los 2815 o acá el punto bajo que hizo de los 2700 con 6 no es lo mismo ok Facebook también Facebook sí la estamos viendo aún tenemos recorrido hasta la 20 para seguir incrementando posiciones si tú no tienes nada de Facebook ahí puedes tener entrada nuevamente recordando que yo no soy tu asesor financiero ni pretendo serlo pero cuando una compañía se ve atractiva siempre 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 te la voy a decir aquí se ve atractiva aquí sí tú le puedes pegar y además que sea una compañía muy buena ok pero recordando que no es una recomendación de compra ni de venta es como yo la estoy viendo y lo que yo estoy haciendo lo que a mí me está funcionando ok porque recordando que mi gestión de riesgo no es la misma a la que tú tienes ojo con eso siempre ok si tú le pegaste a partir de los 192 no estás haciendo nada a menos que se acerque a ese precio yo creo que Facebook va a seguir retrocediendo un poco más y puede venir a tocar por debajo de los 200 dólares nuevamente que ahí podríamos incrementar nuestras posiciones ok ahí muy interesante ABNB donde la tenemos ABNB ahí donde está te lo dijimos en la mañana a partir de los 149 podemos entrar con una entrada técnica de ABNB porque me gusta para largo plazo esta compañía me encanta para largo plazo y siempre recordando no solo porque a mí me gusta te tiene que gustar a ti pero lo que siempre hemos dicho acá a nosotros lo que nos importa que es acá hacer billete generar plata verdad es lo que nos importa nosotros no nos enamoramos de ninguna compañía pero cuando hay oportunidades para pegarle hay que darle 148 149 primera entradita no estaría nada bueno pero si tú le pegaste a esto por ejemplo a partir de los 141 o acá el doble piso que hizo a partir de los 135 ahí entramos y donde la estábamos esperando incluso teníamos entre 130 y 121 y aún si en esas entradas esperándose por cualquier cosa que pase con esto Netflix también muy buena entrada esa que se dio acá a partir de los 358 que estarías haciendo acá si tú quieres sacándolo de ganancia algo de profit porque esto es bajista y la 20 podría tumbar el precio nuevamente hacia abajo a venir a buscar el doble piso de los 554 555 si la quieres llevar para mediano o largo plazo cuando esto venga a buscar la 50 excelente a los 481 o 500 dólares sacamos ganancias pero siempre saca ganancias ok porque el mercado puede seguir retrocediendo cuidado pasamos a los semiconductores también vamos a revisar la NVIDIA como cerramos a 243 que podríamos tener entrada en NVIDIA no NVIDIA ya te dio entrada muchísimas entradas pegaste la 200 e incluso por debajo de la misma que fueron esos 210 si tú le pegaste y le digamos para largo plazo recordando esta es una tremenda compañía que la podemos sostener en nuestro portafolio para largo plazo y si la cogiste acá aguanta ese precio porque que vuelva de nuevo ahí no digo que va a ser difícil ok pero es probable si los tipos de intereses no son tan agresivos como se espera porque el apoyo que está es para que sea del 0.25 si es del 0.25 veremos algunas turbulencias en el mercado pero no lo mismo como que se subiera a 0.50 que es mucha diferencia entonces esto en lugar de subir de bajar va a subir ok así que cuidado pero si regresa nuevamente a venir a hacer ese doble piso a partir de los 209 230 no lo pienses dos veces tremenda compañía para tener tu portafolio para largo plazo ok y no te fijes en el fair value porque envidia siempre ha estado toda su historia encima de su fair value ok a este no lo tomamos en cuenta porque siempre haya estado sobre su fair value ok seguimos vamos a también analizar AMD donde cerramos AMD también sacando algo de ganancia si tú quieres ok si tú entraste a partir de los 105 si le pegaste acá a partir de los 100 dólares 99 dólares que también se trajeron esas entradas acá ya estaría sacando algo de ganancia a los 123 dólares siempre y cuando sacamos ganancia cuando no tenemos dinero los que estamos haciendo trading con acciones ok nosotros sacamos dinero cuando el mercado nos da las oportunidades y tú vas para largo y tienes una buena gestión de riesgo y no te hace falta el dinero excelente ahí vamos hasta donde te lleva el precio lo único que vas a hacer es comprar cada vez que esto retroceda al precio que tú la tienes ok seguimos vamos a revisar Intel también a ver cómo le fue a Intel 4770 cerramos el día de hoy la tenemos ahí pegadito a la 200 el problema es que aquí puede haber un rechazo para seguir cayendo la entrada que se dio a partir de los 42 43 estupendo ahí puedes sacar algo de ganancia cuando sacas algo de ganancia siempre deja algo en de las acciones de esta por ejemplo de Intel saca un 30 un 20 un 50% como máximo y dejamos el resto por cierto sigue subiendo recordando que Intel es tremenda compañía Intel es Intel y puede venir a tocar también los 55 56 dólares también ok cuando yo me refiero a sacar ganancias sacar profit es sacar un porcentaje no toda tu posición si estás invirtiendo en compañía bueno ahora si estás invirtiendo en un penistro ahí se sacará toda porque así como te lo dio también te lo va a quitar siempre me refiero a sacar ganancias sacar profit cuando estamos hablando de compañías de calidad ok y dejamos algo por si el movimiento sigue sigue subiendo y otra cosa que ya te he explicado por ejemplo estamos de Intel perdón tú compraste acciones a los 43 dólares pero ya habías comprado acciones cuando esto llegó ahí donde está a partir de los 47 lo que hago yo es salir a Breaking Event no me importa que no gane ok lo importante es no perder dejo las últimas que yo compré a los 43 y saco estas que tengo a los 47 porque si Intel vuelve a retroceder nuevamente me vuelvo a cargar con la de 43 pero mi cosa ahora sigue bajando o sea ya no lo tengo a los 47 lo voy a tener a los 43 dólares es muy bueno no es lo que hago es otra estrategia que yo hago cuando siempre y cuando cuando el broker te permite hacer esto cierto broker no lo permite ok con Fidelity yo hago esto ok ahí me deja hacer o seleccionar la acción que yo quiero vender con Robinhood no Robinhood va ajustando el precio ahí no sabes cuál entró primero ni cuál no que te va ajustando el precio te va haciendo el cost average ok así que cuidadito pero puedes vender también no importa que el cost average sea justa puedes venderlo reducir tu posición para esperar la masa abajo eso significa que va a seguir retrocediendo no por eso estamos dejando algo por si el movimiento sigue hacia arriba TSM me encanta donde está aún tenemos entrada y vino a buscar los 105 ahí me encanta cruce bajista no importa que se solo tire por debajo los 100 dólares no importa no me importa porque esto es tremenda compañía para largo plazo y la está cogiendo a 107 después te estarás acordando de este loco cuando esto empiece a buscar su ver value nuevamente a los 143 pero ahí se van a ver muchos queriéndose meter a Taiwán semiconductores ahí sí ok esta compañía está teniendo problemas con la cadena de suministro pero eso no significa que las compañías son malas tremenda compañía además que te paga un pequeño dividiendo ahí a los 106 a mí me gusta nosotros incrementamos posición hoy el día de hoy más si viene a caer por debajo lo siento cuál es el miedo le seguimos pegando ok ASML también esto ahí sacando ganancias si la quieres mantener para largo plazo estupendo este tremendo monstruo semiconductores el problema es que puede retroceder nuevamente porque la tendencia que trae es bajista la formación de las líneas móviles es bajista puede venir a caer nuevamente como ahí a los 621 ojalá que viniera a tocar nuevamente los 605 por debajo de los 600 dólares porque esto cayó por debajo de los 600 dólares el jueves pasado y espero que esté tomando algo de ganancia ahí siempre y cuando cuando tú quieras hacer esto ok también carepila muchachos nos dio entrada el día de hoy vino a caer con fuerza carepila aquí esta entradita que se hizo a partir de los 180 a 187 yo estoy viendo entradas yo la sigo viendo atractiva carepila 187 si va a caer más pues incrementamos posiciones pero a mí me encanta donde está carepila Deere también manejándola muy de cerca la tenemos ahí a los 363 en este momento sacando ganancia algo de profit si tú quieres recordemos que viene un cruce bajista y puede tumbar el precio por debajo de los 200 nuevamente venir a buscar esos 345 aquí estamos sacando algo de ganancia palo alto muchachos los que le pegaron a palo alto excelente sacando ganancia sacando profit all time high 594 casi tocando 600 dólares y es probable que lo vaya a buscar wow el que le pegó si tú le pegaste el jueves esta entrada se trajo el palo alto ok te lo anunciamos ok que si le podías pegar si a ti te gustaba palo alto a los 400 400 473 te la trajemos porque siempre te traigo las compañías que están presentando Ernest el domingo siempre te traigo un video para estar vigilando te lo dijimos que si te gustaba palo alto dije a mi no me gusta porque la veo demasiado cara yo pero significa siempre te ha dicho que a mi no me gusta no significa que a ti te tiene que gustar o no gustar una compañía pero si tú le pegaste excelente ahí se saca ganancia saca a prove porque el precio se puede desinflar nuevamente venir a buscar el crucer y venir a buscar esos 524 si tú le pegaste acá también esta caída que tuvo a partir de los 359 sacando ganancia ok tremenda compañía tremenda tremenda si la quieres mantener para tu portafolio para largo plazo estupendo te lo puedes tener ahí pero hoy que está en ultra high si puedes sacar algo de ganancia algo de prove porque el precio se va a desinflar nuevamente ya lo hemos visto una y otra vez ok Walmart fue otra que nos dio entrada a partir de los 133 134 es la entrada que estábamos esperando muy buena compañía por debajo de los supervalios que son los 145 nos vamos a donde el precio nos lleva recordemos metaverso quiere lanzar su criptomoneda también otra compañía que me está gustando antes de su journey muchachos y que le vamos a apostar a su journey bueno en mi caso le vamos a apostar que va a ser Marble Technology ok me está gustando y me gustó ese retroceso ya te hemos traído entrada en esto a la 200 a los 53 te trajimos nuevamente a los 64 y te trajimos la última vez cuando estoy buscando los 60 61 me está gustando si tú le pegaste ahí aguantemos estas posiciones ok no soy quien para decirte que hagas esto pero esos journey van a venir buenos espero que vengan buenos los journey de Marble Technology si se es así vamos a venir a buscar la 50 incluso arriba ok no estoy diciendo que lo haga solo porque yo lo estoy diciendo pero vamos a apostar si mañana esto viene a tocar la 200 a partir de los 66 entramos o sea en mi caso vamos a entrar a apostarle a su journey aunque ya la tenemos abajo pero ya sacamos posiciones el día de hoy a partir de los 69 ahí tomamos algo de ganancia estamos dejando el resto para apostar a su journey pero si mañana viene a tocar la 200 vamos a incrementar posiciones en otro broker que tenemos para apostar a su journey a ver como nos va ok también hoy le fue bien a lo energía limpia ok train energy subió bastante todo lo cojo energía limpia hoy subió recordemos muchachos que no siempre vamos a estar dependiendo de la gasolina de petróleo tarde o temprano eso se va a acabar va a costar si no vamos a salir de la noche a la mañana pero lo que son carros eléctricos combustión alternativa está saliendo ok esto subió 727 si tú la tenías esto a partir de los 4 dólares espero que esté sacando algo de ganancia algo de profe ok vamos a revisar también énfasis energy también otra compañía esto de semiconductores y energía también también levantando 166 si tú le pegaste esto si ya te lo hemos traído a partir de los 115 si tú le pegaste los 115 ya habías sacado ganancia a partir de los 180 o ahí donde está a partir de los 166 ahí se saca ganancia se saca profe porque ya cuando pase toda la bulla de esto esto va a retroceder nuevamente venir a caer por debajo de las lindas así que el movimiento que lleva por el momento es alcista ok seguimos vamos a revisar también Roblox Roblox está en zona de acumulación para mí está en zona de acumulación Roblox ok la tenemos a los 51 toda la zona del 50 hacia abajo para mí son acumulación para Roblox si tú puedes pegarle ok lo mismo que Fastly Fastly está en zona de acumulación que puede seguir retrocediendo ya te lo he dicho que puede venir a caer por debajo de los 15 dólares pero esto está en zona de acumulación si tú puedes pégale allí ok recordando no soy transesor financiero pero pégale vamos a revisar los bancos JP Morgan JP Morgan te dio en entrada y te la sigue dando 141 me gusta para pegarle JP Morgan ahí 141 que va a venir a ser el doble piso a partir de los 140 139 estupendo pero ahí ahí se le pega 141 recordando que podemos comprar en el Laster y en el PreMarket recordando que las órdenes cuando compramos en el Pre y en el LasterMarket lo hacemos a precio límite no a precio de mercado que sea tú por ejemplo JP Morgan está a los 141.70 entonces tú yo la quiero comprar a los 141.71 un centavo más arriba para que se te dé la orden ok porque no la puedes poner un poquito más abajo al menos que ves que esté retrocediendo con fuerza pero ahí se ha quedado estática o la puedes poner a partir de los 141.70 y si está ahí se te va a afiliar de inmediatamente ok seguimos vamos a revisar Banco América como cerró Banco América ya sabes que la estábamos esperando pegadito a la 200 y te dio la entrada ok no era necesario que pegara ahí a partir de los 43 lo podéis hacer sacar ganancia con esto venga a buscar los 46 dólares ok vamos a revisar también Morgan Stanley que también nos estaba dando entrada a los 90 aún me gusta a los 90 si tú la agarraste a partir de los 90 con 0.1 casi los unos 89 también muy bueno ok ya sabemos que los bancos estuvieron cayendo por lo que el aislamiento que le están poniendo a Rusia con todos los bancos que no pueden haber transacciones recordemos que estos bancos también reciben transacciones de Rusia pero esto les puede afectar a corto plazo recordemos que los mejores mercados son Europa y Estados Unidos para estos bancos ok así que veremos a ver qué pasa otra fue Goldman Sachs también que nos dio esa entradita ahí pequeñita pero la dio a partir de los 338 cuidado porque esto podría venir a ser el doble piso a partir de los 327 que podría ser una mejor entrada ok muchachos los que están en Square si le pegaste a ese Square donde se trajo a partir de los 84 digamos 90 dólares espero que esté tomando ganancia esto cuando esto vino a buscar los 130 132 vino a tocar el día de hoy sacando ganancia si puede seguir rompiendo la línea puede romper las 50 apoyarse y nos fuimos casi hasta las 200 no estoy diciendo que va a suceder y no te estoy diciendo que te vayas a meter ahí porque las entradas ya fueron ok a los 84 90 100 dólares ahí fueron las entradas que se dieron en Square 101 incluso 103 que estás haciendo ahora tomando ganancias sacando profil lo que estamos adentro que le hicimos cosa ahora aquí pues ya vamos a empezar a salir de ella cuando esto venga a buscar por el sobre de las 50 a partir de los 150 149 si tú estás más arriba puedes aguantar porque esto es tremenda compañía siempre lo hemos dicho ok Square o Block tremendo que no debería estar ahí donde estaba lo mismo que Paypal ok Paypal tarde o temprano va a rebotar tarde o temprano tiene que hacerlo porque Paypal es tremenda compañía y no debería estar ahí no debería de valer eso donde está ahorita ok a Fir ya tú sabes que a Fir ya las incrementamos nuestras posiciones cuando esto vino a buscar los 33 si tú me acompañaste a esas entradas que estaría haciendo ahí en los 41 sacándole de ganancias porque ganancias tienes no me digas que no si le pegaste ahí o que ibas a pensar que iba a caer no Bava por ejemplo Bava nos sigue dando entradas si tú piensas el mercado chino tiene oportunidades y Bava a los 105 me encanta me encanta Fervalio 188 imagínate que estás entrando y cuando venga a buscar su Fervalio tarde o temprano tiene que venirlo a buscar 188 muy buena plata a corto plazo puede seguir retrocediendo claro puede seguir retrocediendo pero hay oportunidades y estas oportunidades no se dejan pasar imagínate unos 4 o 5 años vas a querer tener a Bava estos precios ok ya sabemos que estas compañías cayeron muchísimo porque el gobierno chino las está jodiendo mucho ok por eso que vimos ese retroceso NIO por ejemplo los 22 ahí hay un rechazo en la 20 puedes seguir retrocediendo las entradas que se dieron a partir de los 18 19 dólares estupendo aquí estás haciendo a partir de los 22 tomando algo de ganancia algo de profit ok siempre tomamos algo de profit muy importante para seguir comprando para seguir rotando nuestro portafolio ok los que estamos haciendo trading con acciones ya recordando los que tú vas para largo y tienes dinero para seguirle pegando estupendo no haces nada al menos que esto venga a tocar nuevos siempre se recomienda sacar algo de ganancia aunque vayamos para largo plazo ok o 66 vino a buscar los 65 que fue mejor entrada y aquí se acerca un cruce bajita o la que la tire nuevamente a los 65 o a los 63 si tú le pegaste a los 63 estupendo recordemos que esto la tenemos por el dividendo que nos paga ok también vamos a revisar otras compañías que estuvieron presentando Ernie el día de hoy que fue Luminar Technology vamos a ver a Luminar como le fue Luminar Technology la tenemos acá Luminar no se está moviendo 13.95 los genes no fueron tan buenos pero como ya había caído muchísimo eso siempre pasa otra cosa que cuando las compañías han caído mucho ya cuando caen lo hacen poquito la acción no se está moviendo ok las entradas ya se dieron a partir de los 11 y de los 12 dólares ahí esto lo llevamos para largo plazo esto es no está generando dinero ahorita esto es para largo plazo y estas compañías deben tenerle cuidado pero siempre y cuando podemos apostarle a la especulación para largo plazo recordemos que en nuestro portafolio por lo menos un 5 o un 10% hay de especulación las demás tienen que ser compañías de calidad compañías fuertes ok Pexy Cola también hoy nos dio una entradita técnica aquí a partir de los 161 si tú necesitas sacar ganancias a la 20 que voy a venir a buscar la 200 la 200 si viene a pegar Pexy a la 200 estupendo esa es la mejor entrada que podemos hacer Coca-Cola ya tú sabes que Coca-Cola no tiene entrada Coca-Cola ahí es sacando ganancias sacando provees si se dio una entrada técnica en Coca-Cola pegado a la 50 y por debajo de la 50 a partir de esos 59 ya sacaste ganancias espero yo a partir de los 62 ahí donde está o arriba de los 62 84 de los 62 24 que se encuentran en este momento se saca ganancias siempre ok vamos seguimos vamos a revisar CRM también CRM nos dio tremenda entrada tremenda compañía ok rebotando ahí o rompiendo en este momento en el en el Aster Market la 20 213 recordando que esto presenta EARNIST mañana al cierre del mercado y todas las compañías de la nube salieron muy buenas ojalá que éstas salgan bien ok tenemos una entradita ahora si querías apostar en el video de la mañana ahí ya estás ganando si le pegaste la entrada que tenemos en la mañana ya estás ganando ok si salen bien opciones sacar ganancias a partir de las 50 o si se acercan a 200 mejor que se viniera a acercar a Super Value esos 273 me gustaría que lo hiciera para tomar esa ganancia si lo hace aprovecha a tomarla aprovecha porque también se va también se nos va y no dejémonos quitar lo que el mercado ya nos está dando Lemonade también la estamos siguiendo muy de cerca Lemonade nosotros ya la vimos atractiva donde vino a caer Lemonade esto acá donde cayó a partir de los 18 ya los 25 ya estás ganando ahí estás ganando ya estás sacando ganancias sacando profit al menos que le quieres tener para largo plazo pero los 18 a mí me gustó te dijimos ahí se ve muy muy atractiva otra que estuvo atractiva para pegarle fue Open Door pero siempre con gestión de riesgo porque esto puede seguir retrocediendo la tenemos cerramos a los 8.35 cuidado te lo he dicho que esto podría pasar como lo que pasó con Wish que esto puede llegar a los 2 dólares en movimiento bajista si tú entras por ejemplo 8.35 y esto ya viene a buscar los 9 10 dólares 11 dólares saquemos ganancias saquemos profit o saca toda tu inversión original y deja solo tu ganancia por si cae no importa porque es la ganancia que estás invirtiendo ahí y no es tu capital ok tu dinero sino que es la ganancia que tú tuviste de esa entrada que hiciste Sophie también Sophie voló muchacho Sophie se fue ok ahí aunque hay un rechazo en la 20 porque siempre ha utilizado como una resistencia ahí cerramos a los 11.48 pero las entradas que hicieron a partir de los 9 dólares 8.81 aquí saca ganancias los 8.48 si quieres si la quieres llevar para largo plazo pues nos vamos para largo plazo vamos a revisar Conbase también Conbase se te dio muy buena entrada hoy incluso se dio una entrada en Conbase si tú le pegaste a partir de los 173 estás sacando ganancias a partir de los 190 si tú le pegaste la otra entrada que vino a pegar esto a partir de los 157 160 sacando ganancias sacando profit manteniendo el resto por si esto sigue levantando vamos a revisar a las otras a Mara como le estoy yendo el día de hoy Mara me imagino que está subiendo ahí a los 25 35 si tú le pegaste a esto a los 19 sacas algo de ganancias siempre y cuando tú quieras pero si tú la quieres llevar a que se mueva con el precio de BTC pues nos llevamos ok ahí estamos muy bien lo mismo que con Riot ok Riot igual se dio entrada a partir de los 13 dólares ahí a los 17 18 dólares tomando algo de ganancias tomando algo de profit manteniendo el resto por si esto sigue subiendo así que vamos lleva bien buen movimiento las dos compañías estas ok seguimos Upstart tremendas entradas que hicieron tremenda salida es probable que venga a buscar la 200 que venga a acercarse a los 182 pero aquí toma ganancia si tú le pegaste todas esas entradas que se tuvieron a partir de los 179 a la última que se dio a partir de los 104 ahí saca ganancia saca profe porque esto se puede desinflar y ya lo vistes lo vistes con la misma acción salieron los jernis buenos elevó hasta allí donde estaba 157 luego vino en picada pa 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 cayendo y venir a tocar nuevamente los 100 dólares casi llegando a los 99 se desinfló ok así que aprovecha sacar ganancia no te dejes quitar lo que el mercado ya te está dando otra fue Target dijimos si tú quieres apostarle los jernis que mañana vienen antes de abrir el mercado que le pudiéramos pegar una entradita ahí 196 ya está ganando 199 si mañana esto presenta muy buenos números que se espera que sean muy buenos vamos a venir a acercarlos a las 50 a los 215 ahí tomamos ganancia ok ahí se toma que le puede pegar a los 199 apostar ya sabes son 50 50 si a ti no te va a molestar si presenta malos números o no llenan las expectativas de Wall Street y esto viene a buscar el doble piso de los 185 o por debajo de los 180 y tienes como pegarle si viene a buscar ahí excelente le podemos dar a apostar a sus jernis a partir de los 192 cuidado los jernis son 50 y 50 ya lo sabes espada de doble filo ok cuidadito y en sí muchachos también en la mañana también te dije si quieres apostarle esto a los jernis porque ya se dieron entradas muy buenas entradas en esta compañía a partir de los 15 de los 13 dólares se dieron muy buenas entradas incluso acá a los 15.08 te dije en el video de la mañana que estaba ahí pegadito a la 20 si quieres apostar a sus jernis a partir de esos 17.79 creo que ahí estaba a los 17.79 podemos hacerlo si presenta muy buenos jernis te va a venir a buscar a los 50 o quererle romper un poco a venir a buscar los 24.25 si es así y tú le pegaste excelente sacamos ganancia ok porque esto va a venir a tumbarse nuevamente así el mercado sigue retrocediendo así que cuidado pero ya estamos ahí también apostando a esos jernis a ver cómo sale esto es una apuesta y esto nos puede quemar nos podemos quedar fritos ahí así que cuidado ok palantir vamos a ver palantir cómo cerró el día de hoy palantir espérame que estoy poniendo dos p aquí palantir la tenemos a 11.85 11.85 palantir los 10 dólares fueron muy buena entrada para palantir incluso los 9 dólares ahí vamos con el movimiento hasta donde el precio si esto viene a buscar los 9 dólares o los 10 dólares podemos incrementar nuestras posiciones ok quiero revisar cómo está el petróleo el oro que vamos a ver cómo está petróleo retrocediendo ok el oro retrocediendo ahí lo tenemos a los 1908 por onza petróleo 95 ya tú sabes que la entradita ya se dieron si tú quisiste invertir en petróleo que son a partir de los 91 90 dólares plata también ya se dio entrada esto no ahí no tiene entrada otro que estamos vigilando son materias primas ok vamos a revisar el WIC esto esto no tiene entrada mira las entradas fueron pegadas a la 200 ok esto fue pegada a la 200 ahí ya se sacó ganancia me imagino yo si estás en esto a partir de los 9.15 8.84 que la tenemos en este momento también sacando ganancia también el PAL también otro esto es material ok esto es Palladium ok la tenemos a 233 ahí no entramos se sacó ganancia a partir de los 46 las entradas fueron para esto a partir de los 145 acá esto no hay entrada ok también tenemos al SPPP es otro estamos hablando de platino junto con Palladium dos materiales muy importantes ok lo tenemos ahí a los 17.36 esto ya se dio entrada también a partir de los 12 si tú le pegaste ahí a los 12.32 espero que hayas sacado ganancia cuando esto vino a buscar los 18.85 acá esto ya no tiene entrada aunque el movimiento que lleve es alcista a mí no me importa si esto es alcista pero nosotros no estamos entrando en Holtan High en estos materiales ok así que cuidadito donde los estamos metiendo en este momento estos son commodities ok así que vamos a revisar también IBM como le fue el día de hoy IBM IBM dimos una entradita técnica en la mañana vamos a ver que la sigue dando mejor fue esta a partir de los 121 aunque la mejor entrada si se juega a partir de los 119 la otra que se puede hacer a partir de los 115 esto es bajista y puede tumbar el precio nuevamente hacia abajo ok vamos a revisar Home Depot también Home Depot que nos dio muy buena entrada en Home Depot si se está sacando algo de ganancia a los 315 que la tenemos en este momento si existe las entradas a partir de los 301 que podríamos pegarle a Home Depot cuidado porque viene un curso de bajista y puede meterle mucha compresión hacia abajo que viniera acercarse nuevamente por lo menos a los 310 309 que ahí podríamos hacer una pequeña entradita Low si nos dio entrada pegado ahí a la 200 ok fue muy buena esa entradita en Low pegadita a la 200 ya está sacando ganancia si tú le pegaste ahí hoy día a partir de los 215 está acá ganancia a partir de los 221 si quieres que venga a buscar a la 20 esos 224 estupendo si le pegaste al precio a los 206 mejor todavía dónde sería la próxima entrada si le pegamos ya sea a la 200 por debajo de la 200 los 199 o sea por debajo de los 200 dólares muchachos la vamos a dar hasta acá espero que hayan aprovechado a tomar algo de ganancia algo de profit si vamos para largo plazo pues no estamos haciendo nada a ver qué nos espera mañana siguiendo de cerca también la noticia con Rusia a ver qué está pasando cualquier cosa ya tú sabes que la traemos acá de inmediato al canal que Diosito me los bendiga que sigan teniendo una estupenda tarde mañana si amanecemos en rojo cuidado no entren en pánico oportunidades para comprar y si amanecemos en verde oportunidades para ir sacando algo de ganancia algo de profit recordando que viene la subida de tipo de intereses también en el 20 de marzo veremos a ver qué pasa nos vemos hasta la próxima que Diosito me los cuide un abrazo perdón para cada uno de ustedes y nos vemos hasta la próxima bye bye